Nuestro principal objetivo es decir la verdad y mantener informados en Radio Darío, al cierre. El resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo por Radio Darío, al cierre. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos a esta hora en la tarde para traerles las principales informaciones a esta hora. Esto es Agenda al Cierre, el micro noticiero en la tarde de Radio Darío. Al cierre. La alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, hizo un llamado al presidente Daniel Ortega para que rinda cuentas y realice investigaciones independientes sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. La ONU llamó a liberar a todos los presos políticos que se mantienen en prisión. Al cierre. Y el representante de Argentina ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU respondió a Nicaragua, Venezuela y Bolivia que defender el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados es precisamente para aquellos que más violan los derechos humanos para autoprotegerse. Al cierre. Por último, el doctor Julio Montenegro de la Organización Defensores del Pueblo calificó de contundente el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos un documento que aborda la violación a los derechos humanos de los nicaragüenses de parte del gobierno de Daniel Ortega. Al cierre. El detalle de estas y otras informaciones en nuestro noticiero estelar, Noticias Light, a las 6 de la tarde. Gracias por haber estado con nosotros. Les saludo Francisco Torres Tapia. Nuestro principal objetivo es decir la verdad y mantener informados. En Radio Darío, al cierre. El resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo. Por Radio Darío, al cierre.